Ven, 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 Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven. Ven, 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 ven Desciende desde el cielo, Espíritu de Dios E impóntenos tu amor Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 ven Dador de tantos venes, tus manos ven a dar Y a todas a saciar Ven, 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 ven Ven, consuelo del enfermo, mitiga su dolor y gane curación. Ven, 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 Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven. Ven, 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 ven. Otorba nuestras vidas, unidas a tu amor, eterno ganador. Ven, 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 Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven. Ven, 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 ven.